Ayer un niño que se expresa, hoy a Ciclo me lo han convertido en empresa Hacemos dinero más cero en la cuenta y si nunca te guste, ahí tienes la puerta A un chico en secundario un poco torpe, nunca se le dio el deporte Pero se fue a raperos por deporte, tengo lo que quiero aunque no creo que te importe Pórtense mal Mami hemos venido basados y la cosa clara, vivo de la música sin tener que ir de malo Sin ropa cara porque yo ya sueno caro, tengo una joya en la voz y con ella con la que grabo Al matoncito de tu clase yo lo tengo en el lavabo, con la cabeza dentro del sitio donde me cago Hoy quieren ser su amigo pero el día de mañana no habrá panas a su lado Me piden fuego pero el fuego está en mi boca, llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Me piden fuego pero el fuego está en mi boca, llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Estoy en medio de la party siendo el centro de atención Celebrando con mi amigo el nuevo palo que salió Ella dice quienes son, ellos dicen que cabrón Me están funando en Twitter y yo fumando en mi salón No me rayo, vicinita y sol en mayo No me meto trembo pero tiro presa al fallo Si no callas te callo, no me gusta improvisar Pero miro este corral y me siento el gallo Tatuado hasta las médulas Se creía que me tenía la incrédula Y no es que no me guste mi trabajo Es que si quiero no trabajo Respeta los niveles majos Me piden fuego pero el fuego está en mi boca Llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Me piden fuego pero el fuego está en mi boca Llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Hoy nos agachamos la cabeza Levantamos la mirada con firmeza Hoy brindamos con sudor sangre entereza Y arrancamos la corona en la realeza Hoy nos agachamos la cabeza Levantamos la mirada con firmeza Hoy brindamos con sudor sangre entereza Y arrancamos la corona en la realeza Me piden fuego pero el fuego está en mi boca Llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Me piden fuego pero el fuego está en mi boca Llegó el monstar top de tu all star Que no me saquen del sur, flow costa Un poquito de sal para tu costa Un poquito de sal para tu costa